Después de obtener el primer lugar del cuadrangular de invitación realizado en la ciudad de Puebla, el equipo de Coyotes 4ª División Premier regresa a sus entrenamientos esta semana al Estadio Próspero Caguanzi. El director técnico Víctor Monreal nos habla sobre esta experiencia. Sí, nos va a servir mucho. Fue con dos equipos de tercera, con uno de cuarta, y bueno, en la final estuvo muy peleada, jugamos 30 minutos con un hombre menos, pero bueno, bien los chavos y ganamos 1-0, se comportaron bien. Sí, ellos se reforzaron con dos colombianos y nos metieron a la tercera esta vez, pero bueno, te repito, estuvo muy parejo el partido y nosotros aguantamos bien. Por su parte, el director deportivo Sebastián Lencina nos dio su punto de vista sobre este resultado positivo para la institución. Bueno, muy contentos porque a pesar de lograr el primer puesto, esto estuvimos con todos los jugadores normalmente, no hubo ningún golpeado, ningún lesionado, nos sirvió mucho para ver el armado del equipo. Bueno, estamos bien, estamos contentos con Víctor, fue un resultado positivo, y bueno, esto no nos tiene que engañar, ¿no? Seguimos trabajando, así que para esperar el inicio del torneo. Este plantel continuará realizando juegos de preparación durante este receso escolar contra equipos de la división. El sábado viene Puebla de tercera división a las 11, y estaríamos buscando 3, 4 partidos más para el inicio que es 15 o 23 de agosto. Recuerda, este sábado a las 11 de la mañana, Coyotes de la Cuarta División Premier de Ascenso, enfrenten juego de preparación a Puebla de la Franja en la Tercera División. No pierdas la oportunidad de apoyo a la sangre joven del fútbol tlaxcalteca.